Dios mío, porque, sí, caray, pues mira, que entren, total, total, al fin que no, y al rato vas a estar aquí, ay, apoyo a Adrián Marcelo, ay, sí, Adrián Marcelo, yo lo quiero mucho, que no salga, apoyen a Adrián Marcelo, que sigan a Adrián Marcelo, todos por Adrián Marcelo, lo voy a hacer así, con cuatro solares aquí, no, bueno, capaz y sí, capaz y me queda mejor, Adrián Marcelo se me hace muy parecido a, a este, Scorpión Dorado, no, no, en su forma de ser, a lo que fue Facundo en, en sus inicios, o sea, esa irreverencia, es, te acuerdas que Facundo fue de los, para mí de los, si no es que el, el, principal, o el primero, que fue tan irreverente. Tan irreverente, sí, sí, sí. En atreverse a hacer cosas que nadie hacía en televisión abierta. Sí, totalmente. Y creo que Adrián Marcelo viene a ser como el nuevo Facundo, ¿no? Para otra generación. Porque Facundo ya, por más que lo intente, ya como que no le queda, este, o sea, es chavo ruco, Adrián Marcelo es que está treintón. Ajá, tal vez. Entonces ya viene como para una generación más abajo. Sí. Pero creo que también es parte de su personaje. Sí, tiene que ser personaje. Mira, pero. Me voy a atrever a decir algo que me platicó Paco González, a decir el nombre, Paco González, un excelente cronista, que estuvo en Azteca muchos años, ahora está en TUDN, él trabajó en algunas transmisiones con Adrián Marcelo para Chivas, cuando, recordarás que hubo una temporada que transmitía Chivas, Televisa, Azteca y Multimedios. Ajá. Entonces la transmisión de Multimedios estaba Adrián Marcelo. Ok. Y yo una vez le dije a Paco, le dije, ay, ese tipo con el que te ponen Paco, dice, es a toda madre. Dice, dice, como persona, acá fuera del personaje, es a todo dar. Dice, es un chavo, un tipo muy preparado a todo dar, pero es su personaje. Porque le dije que a mí me parecía de muy mal gusto que imitara a ciertos personajes que ya habían fallecido y se burlara de ellos en la transmisión. Dice, es que ese es su humor ácido, su forma de hacer humor de una forma irreverente y demás, pero es un tipazo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor conocemos esa parte, porque como dijimos, no pueden estar en personaje todo el tiempo que duren ahí. Sí. A lo mejor conocemos esa parte que hasta ahorita no ha mostrado. A ver, ojalá, de verdad, ojalá que Adrián Marcelo me diga así, mira, calladita, te ves más bonita y no hables de mí. Porque yo el personaje que conozco es, no me gusta. Es nefasto, no me gusta ni un centímetro, pero volvemos a lo mismo, es personaje. A ver, cuando inició, y bueno, durante toda la Casa de los Famosos yo estuve diciendo, ay, Romecito precioso, my love. A fin de cuentas, sí, al final de la temporada sí era así de, ay, Rome, o sea, no puede ser tan miserable tu forma de ser. Me cambió tú. Me cambió la forma de ser. Vamos a ver si Adrián Marcelo hace lo mismo, digo, Calía ya dijo que sí está confirmado. A la que sí no, o sea, no hay manera que me cambie la forma de ser. Calía dijo Madre Luna, ¿no? ¿No era Madre Luna la que dijo? No, era Calía, era Calía. La que no es la goma, ahí sí, me disculpan. Ahí sí la goma. Dice...